Y me levanté recordándote, aquellos besos que nos dábamos a escondidas, y me levanté extrañándote, amor. Lo que yo viví contigo eso no tiene nombre, no hay duda que yo fui tu hombre, tú la mujer, que me robó el corazón, aunque tú no estás. Ay, yo te sigo pensando, ay, yo te sigo buscando, y por más que lo intento, no te puedo olvidar, aunque tú no estás. Ay, yo te sigo pensando, ay, yo te sigo buscando, y por más que lo intento, no te puedo olvidar. Si no vuelves, se me va la vida, si no vuelves, se me van los días, si no vuelves, se me van las noches, si no vuelves, si tú no vuelves. Si no vuelves, se me va la vida, si no vuelves, se me van los días, si no vuelves, se me van las noches, si no vuelves, si tú no vuelves. Pa' olvidarte, mami, tienes que matarme, pa' arrancarte de mí, tienes que matarme, porque tú me dices lo que me falta, esos besos ricos que nadie me da. Pa' olvidarte, mami, tienes que matarme, pa' arrancarte de mí, tienes que matarme, porque tú me dices lo que me falta, esos besos ricos que nadie me da. Hace mucho tiempo que te perdí, pero tu recuerdo sigue aquí en mi cabo, no hay un gritante que no piense en ti, amor. Lo que yo viví contigo, eso no te denombre, no hay duda que yo fui tu hombre, tú la mujer, si me rompo el corazón, aunque tú no estás, yo te sigo pensando.